buenos días buenas tardes buenas noches en función del día y la hora del país donde me estás escuchando ya sabes que yo soy mónica corchado y soy la directora y creadora del instituto instituto coaching seguimos con los vídeos que nos llevan al taller de conexión canina que es el martes quedan solamente tres días y se cierran plazas y nunca más se va a volver a repetir así que te aconsejo que te apuntes porque además tienes descuento vas a participar activamente en él y vas a aprender lo que nunca has aprendido porque precisamente vas a participar no preguntando yo preguntándote a ti no tú preguntándome a mí y esto es lo que más hace aprender a una persona te lo puedo certificar donde tú quieras vamos a hablar hoy de cómo construir la confianza con nuestro perro a la hora de que nuestro perro interactúe con otros perros y esto es vital es vital porque gran parte de la vida que tiene el perro que debería tener el perro es interactuando o relacionándose con otros perros debería ser debería formar la mitad de la de su vida esta parte porque los perros son animales sociales son animales gregarios y son animales que necesitan estar relacionándose con los perros con otros perros de una manera de otra más larga más corta pero los estamos haciendo antisociales esto ya lo comentó el otro día entonces me he hecho la chuleta para no irle por los cerros de húmeda así que vamos a empezar a fortalecer vamos a ver cómo enfocamos la construcción y el fortalecimiento de la confianza entre tú y tu perro durante las interacciones con otros perros es una de las asignaturas pendientes que hay en este mundo en esa sociedad que tenemos porque hay se cometen muchísimos errores a la hora de que nuestro perro interactúe con otros perros u otros perros interactúe con el nuestro ten en cuenta que las relaciones sociales son fundamentales para el bienestar de tu perro tanto bienestar físico como emocional como psicológico es importantísimo o sea que déjate de querer estar apartando a tu perro de todos los perros porque no es lo que tu perro necesita necesita que tú hagas las cosas bien no que tú lo alejes de todos los perros necesita que todos lo hagamos bien porque no depende solamente de ti también depende de la otra persona pero si tú eres una persona y tú otra persona que me estás viendo eres la otra persona si todos somos responsables en lo que tenemos que hacer bien como lo tenemos que hacer vamos a hacer que nuestro perro tenga una muy buena interacción con los otros perros vale eso no quiere decir que se caigan bien todos no todos los perros se van a caer bien pero aunque no se caigan bien no tiene por qué salir mal una presentación vale si sabemos hacer bien las cosas entonces porque es súper importante el tema de la d de que se construya una confianza en la silla porque es importante que se construya una confianza entre tu perro y tú a la hora de las interacciones sociales primero por la seguridad emocional vale un perro que confía en su tutor se siente mucho más seguro al enfrentar nuevas situaciones sociales primero porque no va a tener que proteger que protegernos vale que iba a decir que proteger al tutor que protegernos a nosotros vale segundo porque una confianza mutua va a facilitar que el perro siga tus indicaciones en presencia de otros perros en el caso en el caso que tenga que seguirlas en el caso que tú tengas que dar alguna indicación vale porque no siempre es aconsejable que nos metamos por medio de hecho es bastante desaconsejable que nos metamos por medio luego porque puede prevenir conflictos vale una persona un guía un tutor adecuado vale con unos mínimos conocimientos va a reducir el riesgo de peleas o de situaciones tensas reducir no evitar vale hay situaciones que se pueden reducir al máximo y hay situaciones en las que se puede evitar porque dos perros se caen mal al igual se van a se van a reñir se van a van a discutir no pasa nada porque dos perros discutan he de decir vale porque aquí hay mucho listo por medio que luego critica que hemos de distinguir muy bien lo que es un marcaje marcaje entre perros vale no un marcaje de orina un marcaje de límite tenemos que saber tenéis que saber distinguir un marcaje un revolcón una discusión y una agresión esto lo he dicho millones de veces millones de veces vale y de lo único que nos tenemos que preocupar realmente es de la última de la agresión porque esa es la peligrosa pero nunca va a ser peligroso ni un marcaje ni un revolcón ni una discusión no van a ser peligrosas en sí misma para los propios perros pero sí que hemos de atender el contexto en el que se está dando ver se podría haber evitado ver si ha sido por culpa nuestra o ver si es porque nuestro perro necesita ayuda hubo el otro pero necesita ayuda pero en sí esas situaciones no son no son peligrosas vale y que una vez más debemos de analizar el contexto para saber si si realmente es normal o es bueno que se hayan dado porque para mejor poner un límite a otro perro o es porque realmente hay un desequilibrio emocional en alguno de los perros o es porque nosotros hemos metido la pata en la situación que es lo que normalmente suele pasar porque normalmente son esas situaciones donde está la correa de por medio y es normalmente donde el humano la caga por todos lados vale entonces si quieres prevenir conflictos tienes que saber todo esto que te voy a decir entonces vamos a ver una serie de técnicas y estrategias vale para fomentar la confianza entre tú y tu perro durante las interacciones vale lo primero conocimiento del lenguaje canino social tienes que aprender a interpretar las señales que los perros utilizan para comunicarse entre sí porque eso te va a permitir intervenir en el caso que tengas que intervenir cuando sea estrictamente necesario vale de manera adecuada pasos que tienes que dar educación vale tienes que informarte sobre las señales esto ya lo hemos hablado estos días tienes que informarte muy bien sobre el lenguaje canino y las señales de apacipamiento de juego de miedo de agresión de límite de cuando está poniendo un límite tienes que saber todo esto si tú no sabes todo esto vas a ciegas y luego le vas a echar la culpa a tu perro o le vas a echar la culpa al otro perro vale y vas a hacer que ibas a prohibir a tu perro que se relacione con otros perros por tu falta de conocimiento vale y lo siento que lo diga así pero es que es lo que es los perros están sufriendo la ignorancia de conocimiento de las personas y lo siento mucho vale siento mucho decir esto de manera tan cruda pero es la cruda realidad que me encuentro todos los días y es la cruda realidad por lo que he estado a un pie de dejar este mundo del perro porque estoy ya cansada agotada frustrada y amargada en ese sentido de decir es que es como dar contra una pared porque cada vez se ven más problemas cuando es la época en la que más información hay por todos lados vale entonces educación por favor por favor deja netflix e involucra te en esta en esto en este tema observación lo hemos dicho estos días vale durante las interacciones porque estos días no está hablando de observar a tu perro pero aquí vamos a hacer la observación durante las interacciones vale tienes que observar muy bien el lenguaje corporal de tu perro y el lenguaje corporal del otro perro o de los otros perros porque constantemente se están comunicando y tienes que observar qué se están diciendo y qué está pasando ahí olvídate de hablar con la persona y si hablas con la persona habla mientras estás mirando a tus perros vale yo en eso soy muy borde y si yo me cruzo con una persona que tiene perro y los perros van a interactuar yo con la persona no hablo apenas o si me está hablando de espera espera y yo estoy observando primero qué está pasando y una vez sobre todo en la presentación en ese primer momento y una vez los perros ya mejor ya están a su bola y tal y que cual ya pues sí pues ya nos ponemos a hablar pero primero es la observación primero la observación vale después identificación de señales vale tienes que reconocer cuando una interacción es positiva y cuando puede volverse tensa es súper importante porque después viene la intervención oportuna y digo oportuna porque tú tienes que ser capaz de detectar señales de incomodidad o de una posible agresión y tienes que intervenir en el caso de que tengas que intervenir de una manera calmada de una manera calmada no puedes intervenir en una situación tensa con tensión porque que vas a conseguir efectivamente joderlo vale y tensionarlo todo entonces observa porque porque vas a ayudar a tu perro cuáles son los beneficios de esto vale que todos todos los que matizado así cuáles son los beneficios vas a ayudar a tu perro a que tenga experiencias sociales positivas vale o como mínimo neutras pero positivas y en vas a aumentar la confianza de tu perro en la capacidad en tu capacidad más bien para proteger a tu perro ante situaciones en las que a lo mejor él todavía no está muy porque mejor es un perro joven adolescente todavía se siente inseguro en las interacciones y es importante que tú le des esa confianza de que él se sienta confiado en que tú lo vas a proteger ante cualquier cosa proteger no sobre proteger que son cosas diferentes dos vamos a hacer exposiciones graduales y controladas vas a introducir a tu perro a otros perros de manera progresiva tienes que asegurarte de que cada experiencia sea positiva por ejemplo cuáles son los pasos para implementar esto comienza con perros conocidos esto en el caso de que sea un perro que tenga problemas a la hora de tener interacciones sociales vale bien por falta de socialización bien porque es un perro joven ver porque es un perro que tiene algún tipo de problema un tipo de miedos etc tienes que comenzar primero con perros conocidos entonces organiza encuentros con perros que sean amigables y que sean equilibrados lo sé esto es muy difícil esto es muy difícil porque estamos desequilibrando a todos los perros pero a verlos hay dos entornos tranquilos vale elige lugares que no tengan muchos estímulos que puedan realmente abrumar y hacer que tu perro esté incómodo ya por el lugar en sí si a eso le sumas que vas a introducir perros más incómodo bastante entonces tiene que ser lugares tranquilitos la duración esto es otro problema que tenemos porque son demasiado cortas o son demasiado largas porque no sabemos observar cuando realmente el tiempo determinado cuando es el tiempo que nuestro perro necesita la duración tiene que ser controlada es decir limita el tiempo de la interacción al principio tiene que ser sí que sí tiene que ser corta tienes que graduar o sea tienes que aumentar gradualmente a medida que tu perro se sienta cómodo de ahí la observación vale es súper importante la observación y evidentemente la supervisión constante tienes que observar las interacciones y tienes que estar listo para intervenir si es necesario vuelvo a recalcar esto si es necesario muchas veces no es necesario muchas veces nuestra intervención mete la gamba entonces tienes que saber cuando tienes que intervenir y cuando no tienes que intervenir los beneficios de esta parte vas a evitar experiencias negativas que puedan generar miedo o puedan generar agresión en tu perro y evidentemente una vez más vas a reforzar la confianza de tu perro en ti como guía y como protector súper importante tu pero tiene que confiar en ti y de esta manera tú vas a poder también confiar en tu perro vale tercera refuerzo positivo en presencia de otros perros acordados que cuando yo hablo de refuerzo positivo no me refiero a comida vale cuando digo de refuerzo positivo tiene que me refiero a que tu perro tiene que asociar la presencia de otros perros con experiencias positivas para tu perro pasos a implementar vale qué pasos tenemos que seguir tienes que saber recompensar a tu perro en el momento oportuno puedes llevar algún juguete pero yo no recomiendo realmente no recomiendo ni juguetes ni golosinas ni comida en presencia de otros perros porque puedes potenciar la protección de recursos y puedes liar un lío pardal vale entonces la recompensa tiene que ser recompensar la calma en tu perro verbalmente vale verbalmente y de manera tranquila para no sobre excitar a tu perro vale entonces cuando tu perro se muestra tranquilo y relajado delante de otros perros le recompensas verbalmente muy bien chico muy muy bien de manera tranquila tu perro sabe que le estás recompensando vale sabe que le estás recompensando pero recompensarlo de manera tranquila evita reforzar la ansiedad eso es algo que pasa mucho porque se suele recompensar momentos en los que no son los que es los que tienen que ser recompensados cuando tu perro esté con miedo cuando tu perro esté tenso cuando tu perro esté en una situación que no es realmente la calma y la tranquilidad tampoco lo regañes vale tú tienes que mantener la calma y tienes que ayudar a tu perro en ese proceso pero no regañes a tu perro en un estado de ánimo que tenga de miedo de inseguridad de dudas temeroso etcétera incluso marcándole límites a otro perro que vea mucha gente corrigiendo los avisos de marcaje de un perro a otro ese es el mayor error que puedes cometer eso lo único que vas a hacer es que tu perro en cualquier momento muerda a otro perro y luego tú digas llorando mi perro no ha avisado al otro perro y sin avisar le ha mordido no perdóname es que tú seguramente tú o si es un perro adoptado la anterior vale habéis inhibido tanto las señales de tu perro hacia otro perro de marcar límites a otro pero porque no quiere que se acerque demasiado porque le está molestando etcétera etcétera que al final tu perro no encuentra otra respuesta que directamente agredir esto en mi canal de youtube tienes un montón de información sobre ello entonces cuando un perro muerde sin avisar es porque cuando estaba avisando se le ha corregido y se le ha reñido de quién es la culpa de quién es la responsabilidad del perro no el perro va a sufrir las consecuencias tu perro va a sufrir las consecuencias y el otro pero va a sufrir las consecuencias pero de que de la irresponsabilidad realmente de las personas y responsabilidad me refiero a esas personas que no les da la gana aprender que se creen que ya lo saben todo porque han tenido perro toda la vida es la típica frase yo tenía perdón la vida vale y la están cagando por todos lados vale me refiero a esto en cuanto a responsabilidad no porque te pase porque no lo sabes si no lo sabes lo aprendes porque información hay a rabiar vale gratuita de pago de menos demás la hay un montón sólo hace falta invertir tiempo el tema es que hay personas que son tan orgullosas y tan prepotentes y tan soberbias que no lo van a hacer nunca porque se creen que lo saben y lo único que están haciendo es conseguir que su perro sea un perro antisocial y sea un perro con problemas de agresividad y esto lo veo así en los paseos vale entonces una vez más todo esto qué beneficio va a tener que va a asociar vas a fomentar que asocié situaciones positivas con otros perros vale y evidentemente va a mejorar el autocontrol de tu perro y la respuesta a las situaciones que se está presentando delante de él qué más 4 modelado de comportamiento seguro lo he llamado vale qué quiere decir esto que tu comportamiento influye en cómo tu perro percibe las situaciones esto es algo que también nos lo encontramos mucho vale si tú muestras seguridad y tranquilidad en esos momentos vas a ayudar a tu perro a sentirse seguro si tú muestras tensión muestras miedo muestras dudas muestras inseguridad tu perro va a estar a la defensiva y va a estar tenso y se va a liar vale entonces el modelado me refiero a procura que tú seas un espejo para tu perro para tu perro entonces qué pasos tienes que hacer tienes que controlar tienes que mantener la calma vale tienes que mantener tienes que controlar tus propias emociones y tus propias reacciones sobre todo cuando vas con la correa no tú no cuando tú aguantas la correa del perro vale ahí es súper importante que tú sepas controlar tus propias emociones y tus reacciones porque lo que suele pasar que suele pasar por un tirón que suele pasar me enrollo la correa en la mano vale tenso la correa y acerco en el caso que deje acercar mi perro a otro perro o que deje que otro perro acerque el mío lo hago con la correa tensa y eso es lo que yo llamo el sí pero no gente que acerca a su perro a otros perros que permite que se acerquen que interactúen pero aguantándolo tirando eso como que si te dejo pero por si acaso tiro de ti y van los perros presentándose así y yo estoy harta de decir quieres relajar correa por favor no puedes presentar un perro así y es lo que le llamo un sí pero no es un si quiero pero no un sí pero no no si es y es y si es no es no colega si no quieres porque tienes miedo porque no sé qué pero no sé cuánto vete vale pero vete a aprender a cómo hacerlo vale y si es sí es sí si es si relaja la puñetera correa o tira al suelo en el caso de depende del entorno en el que estés vale pero no lo hagas sí pero no entonces controla tu reacción porque tu reacción va a estar directamente relacionada con tu emoción vale y tu emoción va a estar controlada por tu pensamiento la mierda 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 un perro sabes todo está relacionado postura corporal tu postura corporal va a decir mucho a tu perro y a tu otro perro porque va a manifestar lo que tú estás sintiendo vale voz tranquila una vez más lenguaje postura corporal lenguaje corporal tuyo voz tendemos a usar mucho la voz ya que la usamos vamos a usarla de manera suave de manera segura si la usamos vale yo por ejemplo hay momentos en los que el capitán se pone un poco tenso con otro macho cuando es otro macho entero que no está así que está sin castrar y entonces se ponen así los dos como un poco gallitos corporalmente y entonces yo una de las cosas que les suelo decir a capitán para que destense un poquito el nivel es capitán a poco a poco a poco y pero lo digo así tal cual no le digo capitán a poco a poco a poco a poco y ese a poco a poco el perro lo que hace es ya girar la oreja y escucharme y ya baja unos grados la tensión vale entonces encuentra tú la manera de comunicarte con tu perro en el caso de que tu perro prefiero una comunicación verbal que le aporte seguridad siempre y cuando tu aportación verbal le aporte seguridad y no le puede aportar seguridad si lo dices gritando entonces si le vas a decir algo algo de que tú que algo que sea entre tú y tu perro como esto que te digo de a poco a poco o calma o despacio o tal vale dilo calmado evita tensar correa esto es en la joya de la corona vale evita tensar correa evidentemente es el error número uno que se comete en todos lados la tensión de las correas nunca jamás en la vida permitas que tu perro conozca a otro perro con correa tensa no lo hagas por favor porque estás estás accionando en un interruptor para que haya tensiones y que haya un conflicto y no la están provocando los perros la están provocando los humanos vale cuáles son los beneficios de esto tu perro se va a sentir mucho más seguro al ver que tú estás tranquilo vale que le transmites esa tranquilidad esa calma y esa seguridad con lo cual una vez más tu perro va a absorber eso de ti y una vez más vas a reducir la posibilidad la probabilidad de comportamientos reactivos a la o antes de que se produzca la interacción o incluso después de que se produzca la interacción vale todo con calma por favor con calma y tranquilidad luego a ver he puesto aquí un apartado que vamos a coger un poco con pinzas no con pinzas sino vamos a intentar reducir esta parte al máximo vale que es el poder de que poder darle algún tipo de orden o señal a tu perro en algunos momentos ya sabéis que yo prefiero más evidentemente muchísimo más infinitamente más el trabajar el autocontrol con el perro y que el perro sepa tomar sus propias decisiones porque aprende a manejar las situaciones pero entiendo que hay momentos en algunos contextos en algunas situaciones con algunos perros etcétera que viene bien que el perro entienda algunos a algunas órdenes entre comillas como un mírame como un quieto como un sienta vale para momentos muy muy específicos pero cuando digo de cogerlo con pizas es porque no quiero que recurráis al control quiero que lo tengáis como un comodín pero no que recurráis a él como como algo de como algo normal vale como algo frecuente al revés lo frecuente tiene que ser el autocontrol tiene que ser la calma tiene que ser la gestión emocional tiene que ser dejar al perro que aprenda por él mismo etcétera mientras nosotros lo que hacemos es manejando el entorno controlando un poco el entorno eligiendo qué tipo de perros con los que va a interactuar porque vamos a quedar con cierto tipo de personas con cierto tipo de perros en cierto tipo de entornos y la duración todo eso lo controlamos nosotros pero vamos a procurar que a partir de ahí sea el perro el que aprenda a cómo resolver vale porque si no no va a aprender nunca pero bueno hay ciertos momentos en los que puedes recurrir a ciertas órdenes entre comillas depende y depende si el perro está muy sobrepasado muy sobre excitado y tal y que cual el que es incapaz de tener autocontrol pues oye al igual primero tienes que recurrir al control para parar un poco el cuerpo y una vez parar en la pareja el cuerpo ya dejas que el perro se vaya autocontrolando el solo vale entonces a veces tenemos que recurrir en momentos puntuales y que tenemos que recurrir al control para pasar después al autocontrol en momentos en los que el perro se sale de madre y no tenemos distancias realmente buenas para poder trabajar todo esto pero esto no quiero decidir mucho en ello porque tampoco quiero que te refugies mucho en ello entonces vamos a ver qué ejercicios te voy a dar porque te pongo tareas yo no sé si las otras las estás haciendo pero al final el que uno avance o no avance en las cosas va a depender del compromiso que tenga en hacer las cosas uno puede ver las cosas como un mero espectador o puede ponerse manos a la obra luego uno dice es que no me sirven las pautas es que no me no sé qué es que no me funciona bueno ya lo pones en práctica todos los santos días de verdad que lo puedes empatizar porque si uno pone en práctica todos los días todo lo que se dice los resultados sí o sí aparecen sí o sí aparecen porque estoy harta de verlo yo los alumnos o clientes entre comillas de visitas presenciales y tal consultorías online que tienen resultados es porque se lo toman muy en serio y lo hacen durante el tiempo que sea necesario a veces años vale depende de la problemática y tienen resultados y al final pueden disfrutar de una muy buena relación con su perro pero se lo curran se la han currado y yo me quito el sombrero con esta gente me quito el sombrero porque algunos tienen una paciencia que ni yo sé si la tendría y la tienen y r que r y r que r r que r y siguen y siguen y siguen y siguen aunque sea frustre y yo estoy ahí para acompañarles emocionalmente y tal y que cual pero no hay que tirar la toalla si uno tira la toalla no va a no va a hacer nada culpar al perro eso sí porque eso en eso somos expertos vamos a culpar al perro vamos a vamos a hacer que el perro evite todas las situaciones que es no aprender nada por nuestros miedos y por nuestra falta de constancia y esto lo veo mogollón de veces por desgracia es la mayoría y a mí me apena porque conseguimos al final que los perros sean apartados de los perros que los perros sean apartados de situaciones no no me puedo llevar al perro del sitio no me puedo llevar al perro a otro sitio no me puedo ir de hotel rural con mi perro porque no sé qué no me puedo ir a la playa con mi perro porque no sé cuánto poño de verdad que vida de mierda tiene tu perro vale y todo es por falta de que nosotros realmente tengamos constancia y sé que este vídeo va a enfadar a mucha gente pero si te enfada pregúntate por qué y pregúntate si realmente te estás sintiendo aludida o te estás sintiendo aludida no hay más vale pero en vez de ponerme verde a mí pregúntate por qué no tienes la disciplina adecuada y la constancia adecuada para realmente darle la mejor calidad de vida a tu perro porque eres tú quien has querido traer un perro en tu vida vale no ha aparecido por combustión espontánea tú has decidido meter un perro en tu vida tú ahora tienes que currarte lo no solamente para que tú disfrutes de tu perro sino para que tu perro tenga la mejor calidad de vida posible como perro como perro y cuando digo como perro me refiero a que tenga sus necesidades cubiertas como perro y como pero también incluyen las relaciones sociales te guste o no te guste vale entonces ejercicio número uno paseos en grupo vale acostuma a tu perro la presencia de otros perros en un entorno controlado organiza paseos con amigos que tengan perros equilibrados mantén una distancia adecuada con entre los perros al inicio vale a veces que hay que mantener un poco una distancia para que simplemente sea paseos en grupo pero manteniendo un poquito la distancia simplemente para que tu perro y los otros perros se vayan acostumbrando a pasear en grupo a que realmente oye pues se puede pasear en grupo sin problemas vale y gradualmente vas a que se reduzcan las distancias entre los perros si están cómodos esto nosotros hemos hecho muchísimas veces y es lo que más beneficios trae vale porque promueve la socialización en ambientes seguros montaña etcétera vale y va a reforzar comportamientos tranquilos en presencia de otros perros porque van a aprender a estar tranquilos en la presencia de otros perros vale 2 beta clases de socialización beta clases de entrenamiento en grupo en tu ciudad donde te queda más cercano vale para el objetivo de practicar que el perro practica habilidades sociales en un entorno estructurado vale entonces puedes escribirte con tu perro con clases de con profesionales en grupo vale puedes participar activamente puedes no debes participar activamente vale y tienes que preguntar y aprender y ponerlo en práctica esto le va a dar muchísimos beneficios a tus perros a tu perro infinitamente porque vas a poder luego en la calle poder socializar interactuar de manera mucho más tranquila tanto tu perro como tú en la calle vale ejercicio número 3 juegos de interacción controlada que quiere decir que tienes que fomentar el juego saludable y positivo con otros perros como lo fomentamos pues una vez más vamos a organizar sesiones de juego con perros que sean compatibles tanto en temperamento como en tamaño a veces no es saludable o no es conveniente poner a un perro de 4 kilos a que juegue con un perro de 40 no porque le pueda hacer daño de manera queriendo intencionada sino simplemente porque una pata del perro de 40 puede aplastar o puede hacer daño al perro de 4 kilos entonces si tienes un perro pequeño orgánízate con gente que tenga perros pequeños si tienes un perro mediano intenta que sea con perros medianos y si tienes un perro grande que se intenta que sea con perros grandes o medianos vale pero que sean también compatibles en temperamento vale porque porque las reglas entre ellos de juego estarán serán bastante similares vale y supervisa el juego luego también es interesante que el mantén en la medida que se pueda también se organiza en función se organiza en grupos no solamente en cuanto a temperamento y tamaño sino también en cuanto a raza porque porque no juega igual un border collie que un labrador que un pitbull que un teckel vale la manera de jugar los rituales aunque un husky vale cada cada grupo de perros vale perros pastores perros molosos perros de rastro perros de caza perros de cobro como es el retriever etc cada grupo de razas digamos tiene una manera de jugar entonces a veces son incompatibles las maneras de jugar por ejemplo de un perro pastor con un por ejemplo con un labrador vale a veces el perro pastor lo que va a querer es perseguir más es pinzar más etcétera y al igual eso puede intimidar al otro perro pues si si lo suyo sé que no siempre es posible vale pero a veces ahí se organizan quedadas de diferente tipo de perros de que queda de pasto alemán queda de border collie queda de golden queda de tal oye esa es la mejor manera desde luego porque son perros que ya temperamentalmente son muy similares y la manera de interactuar y su lenguaje es muy similar entre ellos con lo cual es mucho más fácil que interactúen eso no es la vida real eso es una manera en la que tu perro va a aprender a sentirse más cómodo con otros perros vale luego evidentemente tienes que abrir el abanico porque en la vida real te vas a encontrar con todo tipo de perros pero bueno no quiere decir que siempre tenga que ser con todo tipo de perros sino que de vez en cuando intenta organizar grupos de por tamaño por temperamentos por edades también que sean todos y esto cachorros todos cachorros si es todo adulto todo adulto si esto adolescente puede ser un caos pero bueno también es una buena manera de que aprendan vale entonces esto es interesante qué consejos generales te voy a dar vale con respecto a esto y con esto ya terminamos conoce a tu perro conozco a tu padre os acordé del rey león hay con rafiki que le hicimos cosa conoces a mi padre perdón no que dice corrección conozco a tu padre me encanta esa escena conoce a tu perro vale tienes que entender cuáles son los límites de tu perro a la hora también de querer interactuar con otros perros tienes que respetar su ritmo pero eso no quiere decir que lo evites de manera constante vale consejo número 2 no refuerces las situaciones es decir si tu perro no quiere interactuar no lo obligues ve gradualmente como hemos dicho ve al tiempo de tu perro sin apartarlo de por vida vale no te no te excusas en eso para decir no pues ya a de por vida lo aparte de todos los perros no vale recompensa las conductas deseadas vale siempre recuerda cuando él se siente inseguro y tal y y haga cosas que tire para adelante que viene tal y cual muy bien chico muy muy bien vale se paciente vale la confianza de tu perro con otros perros se va a construir con el tiempo y con experiencias positivas vale y por supuesto mantén la seguridad utiliza correa en entornos abiertos correa intenta que sea lo más largas posibles dentro del contexto que pueda haber y relajadas vale y asegúrate de que los otros perros sean amigables no vayas a un sitio con perros que tenga algún problema con otros perros y que encima tu perro se gane una agresión y esto depende mucho de nosotros vale y esto con esto te invito una vez más al taller de conexión canina donde vas a profundizar en todo esto vamos a aprender mucho más de cómo fortalecer la confianza y cómo mejorar las relaciones sociales con nuestro perro vale te voy a dejar la información aquí abajo recuerda que va a ser muy instructivo va a ser muy práctico en cuanto a que no solamente voy a hablar yo sino que también vais vais a pensar vosotros diferentes resoluciones con diferentes casos vale de qué es lo conforme lo que yo estoy hablando y con lo que hablaremos en el taller y que vosotros vais a ser los protagonistas porque insisto en la manera en la que vosotros participáis es en la manera en la que más vais a aprender si solamente estáis de oyente os va a entrar por aquí y os va a salir por aquí entonces como estoy harta de ver esto lo que quiero es que interactúes y esto solamente lo vais a poder hacer si venís al directo entonces aparte de que vais a poder interactuar si venís al directo apúntate porque además tienes descuento porque después la clase va a ser grabada y se va a poner a la venta después sin que ya nadie puede interactuar simplemente para verla como espectador pero ya te digo yo que el aprendizaje no va a estar ahí el aprendizaje va a estar dentro cuando yo la ponga a la venta va a ser al precio original y tú a la hora de venir al directo para participar tú lo vas a tener más barato valor vas a tener más barato vas a interactuar vas a aprender más vale y además luego evidentemente también tienes la grabación para volver a repetir para poder verla todas las veces que sea necesaria pero ya con el aprendizaje hecho vale no es lo mismo ver la grabación una vez ya hayas aprendido a ver la grabación de nuevas ok que también que va a tener su aprendizaje todo depende de lo que de lo que cada como cada uno se lo tome tú puedes verlo tomar apuntes darle cual tomártelo en serio o verlo como si fuera una serie de netflix tú decides cómo quieres hacerlo vale como quieres tomarte las cosas y cómo quieres aprender o avanzar así que nada más te voy a dejar toda la información aquí abajo o aquí arriba depende de la red social si es en instagram vas a tener el link para inscribirte al taller en la en mi perfil de instagram vale la biografía lo tienes ahí tienes ahí el link o si no me envías un privado yo te lo envío quedan tres días no te queda nada vale no se repite yo los directos que hago en talleres y workshops y webinars luego ya no los repito nunca más se quedan grabados y ya se tiene que consumir grabados pero en directo no lo voy a repetir nunca más es la única oportunidad que hay para hacerlo de esta manera así que nada te espero y nos vemos en el taller y nos vemos en los siguientes vídeos chao chao por lo todo en práctica si no lo vale para nada chao